El malo remate Está loco de remate Él se llama Don José Don José Él se llama Don José Si estoy oyendo un disco se pone medio arisco Y si no hago nada él me raja una puteada Va a amar del plata, le sale menos plata Por el sindicato siempre es mucho más barato Si compran un derret Lo paguen con tarjeta Él se llama Don José Don José Él se llama Don José Don José Oh la, oh la, don José Como a una ruta Oh la, oh la, don José Como a una ruta Él se llama Don José Don José Él se llama Don José El día a la mañana Temprano a la mañana Él se llama Don José Don José Él se llama 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 Don José